Buenos días ya amaneció Dos razones suficientes pa' transitar el camino Aún más póngase abusados, pues siendo atravesados, pueden terminar perdidos Dos razones suficientes pa' llevarme siempre al frente, cualquier de mis cometidos Dar la mano a la familia, que no falte la tortilla y que se eduquen mis hijos No le di más de la cuenta, la verdad nada me pesa, viendo a dónde me dirijo Soy derecho, soy consciente, la humildad le trae la suerte, que el que va por buen camino Aseguro que ese cierto en la mañana, no lo vemos, hay que ser agradecidos Hay fe que habrá algo mejor, con sueño más de un millón, siempre firme y positivo Dos razones suficientes pa' llevarme siempre al frente, cualquier de mis cometidos Dar la mano a la familia, que no falte la tortilla y que se eduquen mis hijos No le di más de la cuenta, la verdad nada me pesa, viendo a dónde me dirijo Soy derecho, soy consciente, la humildad le trae la suerte, que el que va por buen camino